Bien, guardamos silencio, pongan atención, entramos al contacto, ya son niveles avanzados, quedan al contacto, ya se van a utilizar técnicas de RGD, se van a utilizar técnicas de bonsai, diferentes a los que hemos estado viendo, así que por eso me pongo yo al frente, ¿sí? Cualquier noche silla se separan inmediatamente, las dos, las dos, las dos, tres, ocho en el combate, ¡saya! ¡Vamos Mario! 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 ¡Vamos Mario!